Rubén Zambuesa, jugador de América, habla, si uno entra con miedo, ¿para qué se dedica a esto? Hay que respetar a los rivales y nunca tenerles miedo. Jugar dentro del campo de juego, no sé para qué se dedica esto, no hay que tener miedo. Sí, hay que respetar a los rivales, pero el miedo no puede existir en el fútbol. Dios quiera, Dios quiera podamos ganar el domingo, podamos hacer un gran partido. Y bueno, por ahí, como decís vos, tapar algunas bocas. Acá lo importante de nosotros es que el grupo está bien, está pensando en ganar. Y me parece que eso es lo más importante para nosotros. También dije que jamás iría a jugar yo a Chivas. Entonces, la verdad, no puedo hablar de una persona a la cual no conozco. La verdad, hay que respetar las opiniones de él. Pero bueno, se metió con el club, no se metió con los jugadores. Me parece que la dirigencia de América está un poquito molesta. Estoy bien, sí, me siento mucho mejor de la lesión. Obviamente no depende de mí si voy de arranque o no, eso depende del cuerpo técnico. Pero bueno, he trabajado en lo físico. Sinceramente te puedo decir que estoy como para medio tiempo nada más. Porque todavía me falta mucho en lo físico. Porque hace tres días que empecé a correr nada más y bueno, sinceramente estoy para medio tiempo. Me parece que los extranjeros que hay en América son de gran calidad. Lo siento así. Me parece que esa es una ventaja en la cual el equipo corre a favor. Pero bueno, sabemos que Chivas tiene grandes jugadores también, que son mexicanos. Así que, bueno, el clásico del domingo no importa si alguien viene bien o mal. Acá lo importante es jugar con mucha actitud, con mucha garra y determinación para sacar los tres puntos. Afirmó Zambuesa que el grupo está unido y que van por los tres puntos. Para Portal Deportivo informó Enrique Vázquez Malpica.